Hola amigos de YouTube, hoy tenemos un nuevo video con la Javi, yo y Emma aquí Y vamos a hacer la banda internacional de... ¡Locura! ¡De la locura! ¡Ya empecemos! ¡Ya empecemos! ¡Para, para, para! ¡Ja, espérate! ¡No se les va a hacer primero y después les he empezado con esto! ¡Sí, por favor! ¡Tres! ¡No se les va a hacer primero y después les he empezado con esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!